Hola, bendiciones. En esta ocasión nos encontramos con nuestro hermano Silvio Fredo Ruiz y nuestro hermano Pastor Derek Neide. Ellos van a hacer una campaña en la ciudad de Tijuana que se llama Awaken Event, que se estará llevando a cabo en noviembre. ¿Qué les parece si nos cuentan un poquito? ¿Qué significa el nombre de la organización? Primeramente quiere darte las gracias por recibirnos hoy, esta mañana. Tenemos una convicción muy grande que Dios ha puesto en el corazón de Pastor Derek para traer esa necesidad de Dios en las personas. Y está basado en Efesios 5, 4-1, que habla del despertar de las personas. Y nuestra iglesia en Las Vegas se llama Awaken Church, Awaken Las Vegas. Y Awaken Events es que a través de la oración traiga un despertar a las ciudades donde vamos. Muy interesante y muy importante el tema del despertar de la iglesia porque en ocasiones vemos que las iglesias se pueden apagar un poquito y que es mejor que despertar y llevar esas campañas, todo esto, a la comunidad. She's saying that this is a great theme and a great way to churches unite in the places that we go because sometimes churches get to go to sleep. And this is a great awakening of the churches. Yeah, our heart really is to see the lost saved, but before that can happen, the church has to be awakened to the power of God and the desire of God. Nuestro corazón es ver que las personas se salven, obviamente, pero parte de eso es que las iglesias despierten para hacer esa labor. ¿Y por qué no nos cuentan cuántos años tienen haciendo estas campañas? Bueno, how many years have we done this type of events? Yeah, so in 2016, Siggy and a pastor in Mazatlán and I were praying. En 2016, estábamos en Mazatlán, Pastor Derek y Pastor Carlos de Mazatlán y yo estábamos orando. And we really believed that God was stirring our hearts to take a step of faith and to do a large-scale evangelistic outreach. Y estábamos pensando y Dios puso en nuestros corazones de hacer un evento a gran escala para alcanzar los perdidos en la ciudad de Mazatlán en ese tiempo. Yeah, and so from that point on, six months later, we had our first event in Mazatlán. Y seis meses después de esa noche de oración, hicimos nuestro primer evento en Mazatlán. And we had about 12,000 people come to the baseball stadium, the gospel was preached, and about 2,000 put their faith in Christ. Tuvimos aproximadamente 12,000 personas en el estadio de Mazatlán. Y esa noche, más de 2,000 personas dieron su alma al Señor y de ahí empezó todo el movimiento. Yeah, and then in 2019, we were in Mexico City, and there at the Palacio, we had about 18,000 people come, and about 4,000 responded to the gospel. Y en 2019 volvimos a la Ciudad de México, en el Palacio de los Deportes, tuvimos como 18,000 personas ahí, y casi 4,000 personas dieron su vida al Señor. Y de ahí, eso es lo que siguió después de ahí. Bien, impresionante cómo surgió esto. Y pues, como dices, seis meses después de esta oración, vemos, a veces muchos dicen, Dios tarda en responder mucho. Pero vemos cómo la oración del justo y en unión hacen una gran, pues, ¿se puede decir?, pues, un gran resultado. Amén. Porque, pues, esta campaña que hicieron en Mazatlán, que fue donde inicialmente, pues, empezó esto. Sí. Pues, tuvo gran resultado, y en la Ciudad de México también. Sí. Guau, es impresionante lo que están haciendo, y, pues, es de admirar, porque no cualquiera se levanta y hace estos eventos, porque muchos dicen, tiene un costo muy elevado. ¿Y ustedes cómo han hecho para llevar estos cosas, para, no sé, pues, se puede decir, la carne, y digan, no, tiene un costo muy elevado esto? Sí. Es decir que es increíble cómo God has estado abogando las puertas, y cómo fue en nuestro corazón. Seis meses después, nos fuimos con la primera event, ¿sí? Siempre tenemos que esperar para el Señor para responder nuestros prayers, pero en este caso, el Señor llegó allí en Mazatlán, luego en México, y aquí estamos en Tijuana. sometimes she says that and a lot of times the flesh gets involved and we look at the cost of the events and that's always a barrier that we see with our human eyes and how do we do it and how do we handle God's provision to provide for all of this? Yeah I think when we stop seeing the finances as a barrier and start seeing them as an opportunity for a miracle that's when our perspective begins to change cuando nosotros dejamos de ver la cuestión financiera como un obstáculo y lo vemos como una oportunidad es cuando Dios empieza a manifestar de una gran manera y ver los cambios que puede hacer and we have a strong conviction that when God guides us to something He is going to handle the provision and that becomes part of the way He glorifies Himself because we say this to the church you know we're taking a step of faith and we believe that God is guiding us and directing us and we also therefore believe that He's going to provide every resource that we need for this not just the financial resources but the partnerships with the churches like you were saying often times churches don't partner together churches are divided and we've seen through Awaken events God really unite the body of Christ this type of event Yes, it's impressive because well, it's more than one I think I think that we all have said that we don't have the economy but God's sake we don't know how but God's sake all that we need and as we say it's a whole conjunto todos juntos porque somos un mismo puerto para llevar a cabo esto que es pues la gran comisión de llevar la palabra Amén Amén ¿Por qué no nos comentan un poquito por qué eligieron la ciudad de Tijuana para hacer este Ok, she mentioned that sometimes when we put the financial obstacles in front obviously we we stop a lot of times by doing things and by the way we we explain to her how we do it and how God put this in our heart it's a fantastic way to to approach the city and her question at this time is why do we chose Tijuana this time for this the event on November Yeah, it's a really good question We've been serving the Lord in Tijuana for 25 years Nosotros tenemos sirviendo aquí la población de Tijuana por más de 25 años We have a training center in La Gloria that's also a center for church planting Tenemos un centro de entrenamiento aquí en La Gloria en Tijuana desde hace 25 años y también lo usamos para Escuela de Plantación de Iglesias Tenemos un programa abierto a todas las iglesias de todas las denominaciones gratis donde nosotros capacitamos a pastores o ayudantes de pastores para mandarlos a plantar más iglesias Y la razón por qué Él te quiere decir eso es porque en nuestros corazones siempre ha estado ayudar a la ciudad de Tijuana Y Awaken Events no está aquí para Awaken Events o para nosotros o la iglesia en Las Vegas Estamos aquí para las iglesias de Tijuana y para el pueblo de Tijuana Y antes de venirnos aquí realmente estábamos tratando de hacer un evento similar o más grande en Brasil Y Dios nos cambió el giro y nos dirigió directamente a Tijuana y realmente estamos a 6 horas de Las Vegas entonces Tijuana es donde Dios nos mandó a hacer el evento Entonces pues prácticamente Dios nos ha puesto aquí en Tijuana ha puesto desde 25 años Sí, tenemos 25 años y pues la verdad eso que están haciendo desde 25 años capacitada a los pastores a los ciudadanos para plantar más iglesias es sumamente importante porque no solamente es hoy desperté con ganas de voy a plantar una iglesia tiene muchas cosas que conllevan para crear formar una iglesia no solamente decir hoy voy a crear una iglesia y pues es importante y creo que pues la gente que va a llegar a ver esto pues está entrado que aquí en Tijuana aquí en Baja California hay un lugar donde se pueden preparar así es y que está en la gloria así es igual vamos a poner la dirección aquí abajo sí para que si alguien quiere capacitarse sus pastores algún líder o usted mismo aquí vamos a dejar la dirección en la parte de abajo para que usted busque y pues se capacite también y pues muchas gracias por esta información que nos dan no lo sabía nada más pensaba que venían a hacer el evento aquí en Tijuana pero es impresionante lo que están haciendo en la gloria que no lo sabía que es un placer que hemos estado aquí por 25 años es un placer que podemos que podamos que la educación para los pastores y líderes van a tener la información en la parte de la página para los pastores y líderes y pastores para llegar a la training center para que puedan obtener más información y preparar themselves also she says that she thought that Awaken Events was just here for this event and we're out it's amazing that we've been here and we're gonna do the event and I'm gonna continue that we're gonna continue in Tijuana for future yeah yeah thank you for that gracias por eso y estamos aquí desde hace 25 años estamos aquí en este evento y vamos a continuar en Tijuana apoyando a iglesias pastores líderes para llevarle el evangelio a todos los rincones es impresionante como nos comentaban que se estaban preparando para Brasil uno tiene sus planes pero Dios realmente tiene otros y los que está regresando aquí en Tijuana y sabemos que grandes cosas va a ser estas dos bueno no se puede decirlo chiste esas dos días esos dos días va a ser grandes cosas y sabemos que que Dios se va a manifestar en este lugar pero porque no nos comentan a quien va dirigido este evento a gente cristiana solamente gente a toda la población o a quien va dirigido so she was asking and who is exactly that you're trying to reach out all Christians or non-Christians or what is specific type yeah so the event really takes place on two days the first day is Awaken Aid where we're going to provide really basic care for people we'll have medical services and dental services we'll provide food and clothing and children's ministry that's the first day so it's really geared towards bringing the practical love of Christ to people in need so el evento se lleva a cabo en dos días viernes y sábado el primer día es un evento que hacemos para ayuda social y evangélica obviamente pero traemos medicina doctores dentistas oculistas abogados ayuda para niños y toda ropa también y también metemos el evangelio ahí entonces está dirigido no a los cristianos sino a toda la población que esté en necesidad de esas cosas o que vengan a apoyar y ver de lo que estamos ofreciendo and then the second day on Saturday we're having our concert and that really is geared towards reaching the lost and so the way that we do this is we partner with churches we encourage the churches to encourage their people to bring somebody that they know is not saved and so it might be a family member it could be a friend it could be a co-worker and the churches bring the lost and then we have obviously amazing music it's an extraordinary time great production and the gospel is preached and we believe that the gospel is the power of God and salvation for those who believe and so really that day is for sure to bring the gospel of Christ to the lost en el segundo día que es el sábado es donde se hace un concierto evangélico y se invita a toda la población también para que vayan pasen un buen momento traemos una gran producción traemos grandes artistas alabanzas y un el mensaje del evangelio que realmente ese es el el lo más importante que creemos traer y no no más eso lo hacemos sino con la unión de todas las iglesias locales ellos promueven dentro de sus congregaciones invitan a sus familiares amigos tíos parientes la cuestión aquí es que cada uno de miembro de una iglesia traiga a alguien para llenar ese estadio y que conozcan del amor de Dios ahorita nos comentaban que hay diferentes ayudas que van a estar brindando si si hay alguien que quiere formar parte como lo pueden hacer si 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 que bueno que produciste esa pregunta porque ocupamos mucha ayuda de la iglesia de las vegas probablemente vendrán doscientas personas pero realmente es la iglesia aquí que va a los doctores y los trabajadores y los niños y los alguien está escuchando y quieren estar involucido pueden ir a awaken events dot org y pueden click on awaken Tijuana aunque traemos bastantes personas de las vegas realmente pues vamos a necesitar de muchas más personas y y ahí es donde pedimos ayuda a la gente local o a las iglesias que tengan conexiones con doctores dentistas o cualquier tipo de ayuda social que realmente ellos son los que nos van a poder apoyar y juntos alcanzar al perdido de esa manera y pues realmente doscientas personas para estos dos días de eventos es es poquita porque es un evento grande es mucha gente lo que esperamos en Dios que se acerquen para que puedan conocer un poquito de la palabra de Dios del amor de Dios y pues que puedan salir beneficiados porque muchas veces no todos tienen la economía para poder ir a un abogado o a una consulta médica y de eso de eso es lo que se trata perdón que te interrumpa y que se acerquen para que reciban ese tipo de ayuda y si quieren ser parte de esto vayan a awaken events punto org y esa es la página donde está toda la información y hagan click en que dice awaken tijuana y ahí le van a dar toda la información y está en inglés y en español ok muy bien entonces también dejaremos el link aquí abajo para que se puedan meter igual pues para que no batallen y no haya excusas está también en español y también está en inglés así es necesitamos mucha ayuda Dios provee pero ya hay que participar así es como comentábamos hace ratito somos uno en Cristo y esta es es un evento que ellos están organizando pero que nosotros también podemos sumarnos para poner ese granito para poder llevar la palabra de Dios que es la comisión que todos tenemos que hacer y pues no nos queremos retirar aún sin hacer la pregunta ¿por qué eligieron a Redimidos y a Evancraft para este evento? so she doesn't want to end without asking us why did we chose Evancraft and Redimidos to be part of this event Evancraft has been part of Awakened Events from the very first event in Mazatlán Evancraft ha sido parte del evento y de nuestra colaboración desde el primer evento que hicimos en Mazatlán él tiene la misma visión que nosotros de alcanzar a Sudamérica México y todos los países de Latinoamérica con el Evangelio y en esta ocasión Redimidos pues también vemos que tiene la misma visión de alcanzar a los perdidos y llevar el Evangelio entonces pues es la primera vez que va a ser parte de nosotros en esta ocasión aquí en Tijuana y pues yo creo que en la parte de aquí de California le gusta mucho lo que es la música de Redimidos porque cada año en el mes de septiembre más o menos siempre venía Redimidos y se llenaba entonces yo pensé ah porque psiquiatégicamente te quedaron a Redimidos por eso ella pensó que nos invitamos a Redimidos porque él viene a Tijuana cada año pero desde la COVID él parió y cada vez él cumplió las venues él dice oh eso es probable por eso que han elegido a Redimidos ¿verdad? pero él tiene la misma visión y tiene un gran corazón y estamos muy emocionados de tener Evan Kras y Redimidos con nosotros este día es de suma importancia que tengan la misma visión porque imagínense estar en un evento y no tener la misma visión pues creo que no avanzaríamos pero qué bueno que los mismos hermanos vamos a tener esa visión y llevar y compartir la palabra amén y por qué no nos comentan ya por último en dónde se llevará qué días y en los horarios ok so qué días y qué horas que este evento va a ser taking place so the Awaken Aid event is going to be on November 11 from 10 a.m. to 4 p.m. Awaken Aid que es la ayuda social y evangélica va a ser en Noviembre 11 viernes de 10 de la mañana a cuarto de la tarde y vamos a estar ofreciendo todo tipo de ayuda social pero lo más importante es que también vamos a estar ofreciendo ayuda evangélica verdad y ayuda espiritual para la gente que lo necesite también Dios es el Dios de los milagros y puede sanar a las personas también por ese medio y el día siguiente que es Noviembre 12 las puertas se van a abrir a las 5 de la tarde en el estadio de los Cholos y el evento empezará a las 7 de la tarde y a los primeros 5 mil niños que entren les vamos a entregar una backpack con todas con muchas cosas para ellos de escolares y cosas que ocupan para sus diarios juguetes y cosas de esas Muy bien entonces pues ya saben son dos días de este gran evento no solamente en los partícipes sino forma parte invita a tu amigo a tu iglesia vamos a unirnos forma parte creo que ocupan lo que son mujeres aparte de doctores igual en la página viene toda la información así es de lo que ellos necesitan no te quedes fuera ser parte de esa gran bendición y hace poco escuchaba que una manera de nosotros que podemos dismar nuestros talentos es servir de esta manera entonces podemos servir lo que Dios nos ha dado entonces forma parte de este evento es 11 y 12 de noviembre y obviamente este evento es gratuito y está abierto para todo público así que corre la voz y no te quedes fuera y agradecemos mucho esta entrevista que nos brindaron y algo que quieren comentar antes de terminar something you want to add before we end the interview yeah I would ask that everyone really prays of course the event is free everyone's welcome to come but for all that are watching or listening we would ask that they would really begin to pray now that God would do a mighty work and pour out his holy spirit and that we would see thousands of people come to faith in Jesus Christ primeramente darte las gracias por estar aquí y invitar a todos primeramente insistir en oración oración es lo que más necesitamos para que Dios se manifieste en esta ciudad alcanzar a los que lo necesitan en su corazón y obviamente el evento es gratis pero la oración es lo que va a hacer todo esto posible amén así es entonces ya saben unirse en oración y asumarse a correr la voz de este gran evento y para que puedan alcanzar más almas y pues estamos viviendo una temporada demasiado difícil y que mejor que llevar la esperanza de Jesús a aquellas personas que aún no lo conocen amén y pues nos vemos en la próxima muchas gracias muchas gracias por estar aquí por compartirnos de este gran evento que se va a llevar a cabo en la ciudad de Tijuana y pues felicitarlos nuevamente por esto que están haciendo por la comunidad she wants to thank you and congratulate for what God is doing in the community through you thank you thank you so much thank you for the time y gracias por tu tiempo también muchas gracias bendiciones nos vemos a la próxima chau a la próxima chau